empezando Aida voy, perdón hola a todos perdón cara de loca pa pa el off the record hola a todos bienvenidos a una nueva edición de ser venga, ahora ya lo hago bien ay hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de ser mejor hoy, el programa que os he ayudó a luchar contra la cultura ansiedad, yo soy Leire Valiente y yo Aida Santos y en el sumario de hoy vamos a hablar de muchas cositas, vamos a hablar de Godzilla, vamos a hablar de Dawson crece o como dice mi padre, a Dawson le crece vamos a hablar también de Neil Gaiman y Sandman, vamos a hablar de dos cómics, Coño Drama y Sentient, de varias series como Bonding y como si Nueva York fuera una ciudad y vamos a hablar también de Kristen Stewart vamos a hablar de Sciencia y esperemos que os cueste todo lo que vamos a contaros hoy así, en resumen y además tenemos una sorpresa me he sentido como un padre y una madre ¿sabes? como dije, venga, ahora, ahora sí, 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 es que no había caído en la sorpresa bueno, más que sorpresa bueno, sí es sorpresa porque no lo habíamos anunciado anteriormente pero es básicamente una nueva sección ¿vale? en la que vamos a invitar a personas que conocemos y les vamos a bueno, personas que no tienen por qué dedicarse a nada relacionado con lo que va al programa pero nos interesa saber ya que se dedican a otros mundos diferentes qué productos audiovisuales consumen qué series les gustan qué películas o libros o lo que sea entonces vamos a hablar con ellos un ratito una pequeña charla para que nos cuenten un poco de su mundo cultural de qué cosas les interesan ¡Suscríbete! 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 Vamos a empezar con el tráiler de Godzilla vs. King Kong que... ¿a ti qué te ha parecido? ¡Una puta mierda! Lo siento a ver sale Alexander Skunhar que ya sabéis que hay o más entonces bien por ahí pero todo lo demás mal todo lo demás mal es que me da mucha pereza de verdad claro pero porque no te gustan las películas de monstruos gigantes no a ver si las de Godzilla y eso me gustan pero la última de King Kong fue tan mala que es que yo creo que ya me quiero suicidar y eso que salía el Tom Hiddleston pero es que era muy mala muy mala y no sé es que en general me aburre mucho yo creo que esto es muy de los 90 y que para mí está ya un poco superado entonces no sé a mí sí me gustan lo que pasa que el problema que tiene esta película es el problema de las escalas que tenemos que recordar que Godzilla pisa ciudades y King Kong se subió al Empire State es verdad claro entonces el tema de las proporciones es un poquito si es cierto que en la anterior de King Kong se dice que King Kong es todavía joven se petó que puede seguir creciendo que no se sabe cuándo parará de crecer ajá venga entonces claro ahí es la excusa pero si es verdad que a Godzilla parece como que le han quitado un poquito de tamaño ha desgazado un poquito ¿no Godzilla? sí ha decrecido un poco a lo mejor está pasando al revés como los viejos cuando ya se les van achatando las vértebras entonces pues lo ha decrecido un poco pero yo lo que sí espero que hagan y tengo esperanza de verdad que tengo fe ojalá lo hagan es ese gif tan famoso de cuando están peleando Godzilla bueno en la película antigua viejunísima cuando están peleando Godzilla y King Kong que coge un árbol entero y se lo mete en la boca y alguien ha subtitulado ¡It's your vegetables! quiero que hagan eso doy mi mundo porque hagan eso por Dios o sea si ya hacen eso ya la película me va a encantar entonces ya tú ahí se lo vas a perdonar el problema el problema que yo tengo con ese tipo de películas es cuando cuando mueren los animales los bichos entonces por ejemplo en la anterior de King Kong cuando está luchando contra esos dinosaurios que es una especie como de T-Rex raros yo lo paso mal yo lo paso mal o sea cuando les abre así les rompe la mandíbula yo ahí lloro entonces no me va a gustar por ejemplo la parte de que se peleen no creo que me guste sobre todo si uno de los dos gana que yo creo que no que harán que no harán que que no que no muera ninguno de los dos harán que uno esté como medio muerto y al final de la película habrá uno se moverá eso es para en plan de si ganamos pasta hacemos secuela si no pues bueno se queda ahí pero y la música del tráiler que es como un homenaje a la versión de Godzilla de Yamiro Kuei aquella canción que hace Yamiro Kuei digo pero bueno como sois tan cutres esta versión es que no la veo tía no siento bueno no pasa nada bueno hija mía bueno yo tengo aquí tengo aquí unos chivis mira que monos mis chivis que estos son de la de la película Godzilla que este es Rodan que era mi favorito y me da mucha pena cuando muere lloré amargamente y estas barras que son muy monitos otro trailer que tenemos ya como más definitivo es el de Raya y Último Dragón que es una peli animada de Disney que se estrenará en cines el 5 de marzo y al mismo tiempo en Disney Plus con esto creo que ya lo hemos comentado varias veces con la fórmula Mulan de Bagajón Extra y lo ves yo iré a verla al cine porque bueno a mi me gusta ir al cine y esta peli me parece que tiene muy buena pinta va de bueno una chica de un poblado que tiene que hacer un viaje para encontrar una movida mágica así como súper resumen una movida mágica no un dragón vaya movida guapa una movida mágica y entonces bueno pues la verdad es que tiene muy buena pintaza típica pues peli de aventuras con mujer empoderada de protagonista así que bueno yo iré a verla al cine desde luego es mi intención si no recrudecen las medidas claro si no se deja así que nada pero eso ya sabéis el 5 de marzo Disney Plus ¿lo he dicho tía? no que era de Disney Plus está la sección contenido para adultos ah pues es que no lo he dicho claro iba todo junto tenías que unir las dos noticias vale sigo y bueno la otra noticia relacionada con Disney Plus es que ya nos han dado la fecha definitiva en la que va a llegar Disney Plus Star acordaros que os dijimos en el programa de especial Disney que es como la sección para adultos llega ya el 23 de febrero y bueno os dejaremos la cajita de información en el programa en el que hablamos de Disney que aquí lo explicamos todo estupendamente como nosotras lo explicamos siempre y nada ya han anunciado pues casi 300 títulos de todo lo que van a meter ahí porque claro es que van a meter juguera de cristal alien bueno 20.000 millones de cosas eso que para adultos no quiere decir porno que no os embaléis con esto es es no familiar aunque bueno yo quiero decir anatomía de Grey yo creo que lo ve gente en familia pero bueno yo no sé pero en fin para que un poco diferenciar lo del típico Disney que también te digo no sé a ver luego ya cada padre con su hijo que va a lo que le da la gana a mí se me ha criado a base de jungla de cristal a mí también de Steven Seagal y de todo en mi casa entonces luego ya cada padre porque gestione el vaquillo como lo quiera gestionar bueno Neil Gaiman ha anunciado ya el casting para la serie de Sandman con un montón de gente que no sé quién es solo conozco a Charles Dance que es el señor pobre tía conocerás a varias personas no tía yo no sé quién es esta gente Wendolin Christie ni idea Vivian tía Wendolin Christie tía la de Juego de Trono ¿cuál? tía que no sé quién es ¿cuál de ellas? la princesa la princesa de bueno tía la que es guerrera la alta rubia Brienne de Tarz gracias Copón Brienne en Lucifer ah vale pues me parece muy bien apoyo esa emoción pero tía me parece súper bien bueno a mí me parece una elección fantástica y maravillosa o sea yo fan vale y Vivian a Tim Champong eso no sé pero por ejemplo el prota el que hace de Sandman que es Tom Sturridge ese sí me sonaba y además se parece bastante físicamente a a Sandman y luego tía otro de los señores también de Juego de Trono Charles Dance el que te estoy diciendo yo es el único que conoce Charles Dance claro el caso es que lo de la Wendolin me quería sonar pero tampoco bueno pues yo muy fan de Wendolin y me parece una fantasía y me parece una fantasía además que en el Gaiman lo de su apoyo lo haya anunciado él y todo bien lo que pasa es que todavía no se sabe cuando Redan ¿no? no va a tener 10 episodios pero no se conoce ni cuándo vamos a poder verla ni cuándo se va a empezar a rodar ni nada pero bueno os doy más nombres ¿eh? venga luego me di no que si son sus famosos Roderick Burgess ni idea Asit Chodri ni idea Sanjif Baskar oye que yo digo los nombres así han pronunciado mal porque me hace gracia ¿eh? que los habría así que he visto la foto a mí ese chico me suena no sé de qué pero me suena bueno lo hemos visto en cosas sí pero bueno tiene buena pinta y por cierto una noticia de ayer que tiene buena pinta pero si no ha visto nada a lo mejor luego los actores lo hacen muy bien pero en la película que no tía que tiene muy buena pinta yo siempre confío tía yo siempre confianza confianza una cosa de ayer ¿te acuerdas que esto lo hablamos yo creo desde nuestros primeros programas el drama de Neil Gaiman separación con Amanda Palmer sí sí pues yo creo que han vuelto ¿ah sí? es que no tenía Amanda quien le pintara las cejas rectas claro tía entonces yo ayer vi que puso a Amanda una foto en su Instagram que salía como la graduación de su niño pequeño o algo así una fiesta de niños pequeños no sé el caso que estaba Neil Gaiman sentado contando un cuento a 20.000 niños y entonces estaba ella aquí ay pues no me creo que en el Gaiman vuelva a estar aquí casi un año no sé qué volvemos al camino y es como ay eso es con vueltos terapia de pareja una recomendación reina y cejas tatuadas píntate las cejas bien Amanda Palmer si quieres recuperar a tu hombre píntate bien las cejas él él mira Amanda es que siempre tienes la cara de tienes cara de ojete siempre estás como muy seria con cara enfadada y entonces Amanda para eso se quita las cejas y se las pinta felices y aunque esté por dentro amarga la ceja es feliz la tiene felices claro y entonces Neil se piensa que está feliz pero no pero por dentro está muerta pero por dentro está muerta terapia chavales que me he un poquito perdido en la vida venga vamos con la siguiente noticia bueno pues la siguiente noticia va de otra vez que pesadilla de HBO con Juego de Tronos eh diréis que pesadilla pero luego te la comerás con patatas encantada de la vida no diréis esta chica se está repitiendo con la semana pasada no es que la semana pasada anunciamos uno y ahora anunciamos otro que la semana pasada anunciamos House of the Dragons y ahora si semana pasada anunciamos cuentos fueron cuentos de Duke y ahora es House of the Dragons y bueno pues un spin-off que van a hacer pero de momento no hay nada centrado esto es lo típico que yo que sé tía no sé si es que Warner tiene un community manager ahí que le dejan ahí a su bola un tuitero y se nota que aburrimiento venga voy a poner esto tía porque yo así soltar las noticias a Cholo dicen que sería spin-off animado lo cual a mí me parece interesante que de repente ya no hagan una de acción real sino que la hagan de animación me parece interesante a mí me parece muy pesado tía y luego que te la vas a comer luego con patatas te va a encantar pero tía oye no porque hay cosas de animación que son mierda tía pero a mí me parece que si por ejemplo vas a hacer porque a ver ahora mismo el de estos con actores es más complicado pero si vas a hacer animación tío a verlo he hecho más cercano de Juego de Tronos a mí si me estrena Juego de Tronos y cuatro años después me pone una serie de animación chicos pues estás perdiendo ahí estás perdiendo ahí la oportunidad de que la gente continúe que son un poco torpes tía no yo creo que es al revés porque la gente ya tenía como resaca después de Juego de Tronos se necesitaba descansar descansar un poco pero no cuatro años pero creo que les va a funcionar la estrategia yo creo que les va a funcionar a ver si la sacan adelante no sé bueno todos sacan to your witcher oh body of plenty oh body of plenty bueno pues mientras esperamos a nuestro querido y amado del que hace mucho que no hablamos Henry Cavill Henry rey hermoso guapo bello bueno pues van a hacer una precuela de The Witcher protagonizada por Jodie Turner Smith yo a esta chica no sabía quién es porque las dos series que aparecen aquí yo no las he visto The Last Ship y Night Flyers el último barco no la pusieron como en Antena 3 o algo así o me estoy yo flipando yo qué sé si no tengo la tele sintonizada es que ni idea tía yo no conozco a esta muchacha y bueno lo que van a hacer es va a ser la historia de Ailey Ailey una guerrera de élite ni idea cómo se pronuncia eso ya tía una guerrera de élite bendecida además con la voz de una diosa o sea va a ser como una Beyoncé de la vida yo me imaginaba una Beyoncé mágica Beyoncé mágica pero qué bonito Beyoncé mágica Magic Beyoncé y que bueno pues atención al tema abandonó su clan y su posición como guardiana de la reina para convertirse en una música nómada Magic Beyoncé tía a ver hay un personaje en los libros es que yo lo estuve investigando para ver si era el mismo porque hay un personaje en los libros que tiene un nombre parecido y que es una ¿cómo se llama esto? una juglara de estas también como el juglar no lo otro ¿cómo es lo que es el? ¿Bardo? gracias una barda de estas ¿no? entonces que es muy guapa y así muy divina pero esta del libro es rubia pero bueno no pasa nada porque cambian todos los días esta muchacha es negra sí lo cambian todos los días que tampoco es tema de que en los libros de The Witcher creo que salen negros por lo menos hay elfos sí yo creo que sí hay recuerdo eljos negros recuerdo elfos negros pero pero la chica esta en el cómic en el libro ya te digo que es ¿qué es esto? una alarma del móvil pero ¿qué haces molestando? es Henry Cavill diciéndote queremos queremos sí, sí Henry Cavill como cuando le presenté a Almodóvar ¿te acuerdas? bueno pues Henry Cavill me está recordando el móvil que tengo la cita de presentarle a Almodóvar a Henry Cavill bueno pues eso que hay una que se llama con un nombre parecido pero estuve intentando porque claro yo de cabeza no me acuerdo tú sabes la de personajes que salen en los libros esos me imagino mira yo ya no sé ni por qué libro iba y me aburrí y ya dije se acabó esto no puedo seguir más con mi vida entonces porque ya es que era un Falcon Crest ya había pasado de matar monstruos a Falcon Crest y a mí eso ya me estaba aburriendo una jarta pero hay un personaje que se parece mucho entonces quizá no sea fiel totalmente pero tenga basado en ciertos personajes de de las novelas bueno pues puede ser no sé lo que te digo yo es una cosa acabas de instalar acabas de empezar a rodar que han tenido que parar y todo el rodaje de la segunda temporada vale la primera temporada te fue bien estás rodando la segunda temporada no sin altibajos y te planteas hacer un spin-off cuando te no sabes ni siquiera cómo va a funcionar la segunda temporada a lo mejor estás flipando un poquito si te ha un poquito la olla yo que sé tía Nefriana sus números no sé a mí también me ha parecido un poco precipitado la verdad sobre todo por el tema que tú apuntas de la cantidad de problemas que están teniendo para terminar de rodar la segunda que además ya hace bastante que entrenaron la primera y yo creo que este tipo de cosas o te das prisa o pierde mucho fuelle porque normalmente las cosas de fantasía que tienes que retener tantos nombres extraños y sobre todo esta que tiene varias cosas de viajes en el tiempo de atrás adelante que hombre es un poco difícil de seguir pues claro si dejas pasar tanto tiempo a mí me suena a negativo porque mucha gente a lo mejor que no es súper friki o lo que sea va a empezar no se ha acordado y va a decir la dejo entonces date prisa en terminar esto y planteate luego el spin-off ¿sabes? o cuando empieces ya a emitir esta segunda parte anuncias el spin-off claro me parece lo que tú dices que con todos los problemas que están teniendo para esta yo creo que no ha sido buena idea anunciarlo ya pero bueno no sé Netflix ya por fin ha empezado la campaña de promoción y marketing para la adaptación de las novelas de Leigh Bardugo de Sombra y Hueso es una serie de fantasía y han anunciado que en la primera temporada se estrena por fin el 23 de abril bueno pues está basada en el mundo de los libros de Leigh Bardugo que es el Grishaverse ¿vale? que consta de una trilogía que es bueno aquí Sombra y Hueso que son ahí tres libritos se ve más o menos ¿no? es que como hace tanto brillo y luego esa es la primera trilogía vienen con acabos metalizados son bellos son bellos la verdad es que Hydra hace una edición súper chula y luego a continuación de eso que tiene lugar varios años después y esto fue lo primero que se publicó bueno no lo primero que tuvo como muchísimo éxito yo empecé por aquí por la biología esta que es Seis de Cuervos ¿vale? que también son dos entonces como queráis yo primeramente me enganché a estos lees estos dos y luego puedes irte a la trilogía anterior que tiene como lugar tiempo atrás y no te pierdes ni nada ¿vale? luego hay otro libro aparte que también lo tengo ahí ese no me lo he leído todavía que es como de historias sueltas ¿no? entonces lo que van a hacer es todo esto lo van a unir en una sola serie entonces ya ha anunciado la misma autora Luis Bardugo que va a haber varios cambios porque claro unir todo esto en varios espacios tiempos pues claro tienen que quitar cosas y hacer cambios porque si no esto va a ser interminable y bueno yo como siempre os recomiendo que lo leáis son unos libros de fantasía que están súper súper bien o sea la biología de Seis de Cuervos es flipante bueno todo ¿no? pero yo de verdad que cuando leí Seis de Cuervos me flipó porque es lo de siempre ¿no? es verdad que la fantasía rollo medieval y tal está ya muy trillada porque hay infinitos libros de este tema pero ella le consigue dar un gilito bastante original de hecho yo creo que es de las cosas más interesantes que tiene que por eso estoy un poco en duda con la adaptación porque claro el casting de la adaptación de Netflix son todos guapísimos son todos guapísimos ellos y ellas unos chavales bueno guapísimos ¿no? cuando en Seis de Cuervos por lo menos se incide precisamente en que de todo el grupo que sale que de hecho es una de las que todavía no han anunciado cuál va a ser la actriz hay una que es un pibón que es guapísima y tal por una serie de cosas y los demás inciden una y otra vez que es gente ultra mega normal de hecho tirando a ceillo y que la gracia está que consiguen las cosas por su carisma por su inteligencia por darle la vuelta y no tanto por su aspecto físico de hecho o sea que ni siquiera son feos de tele no hay gente ultra normal de hecho uno de los protagonistas es Cojo que luego yo cuando conocí a Liz Bardugo porque vino Afnaca a hacer una firma de libros cuando todavía se podía ella es Coja también bueno va con bastón no sé si es super Coja no sé va con bastón entonces su protagonista también y claro yo cuando vi el casting es como no sé no me imaginaba porque inciden mucho que los personajes son normales a lo mejor se ha jugado ella por eso no sé ella parece super contenta pero claro en su foro interno no vamos a saber si en verdad lo odia o no porque claro eso es pero bueno esto como en todo pues habrá que verlo luego si la han hecho bien o no pues no sé la primera temporada va a costar de 8 episodios y bueno se ha rodado en Budapest que la verdad es que es una ciudad que puede estar muy bien para la ambientación de los libros y bueno el guionista ha definido la serie como un cruce entre Oseans Eleven y Juego de Tronos muy bien y yo creo que oye mira Juego de Tronos es verdad la ambientación fantástica y bueno es Oseans Eleven porque es verdad que tienen que es gente bueno que se dedica un poco al pillaje a robar y tal entonces bueno yo creo que puede estar puede estar bien así que a ver que tal ya os digo que 23 de abril y bueno yo la veré como una fan por supuesto a tope Leibardugo y me dijo que mi nombre le gustaba mucho así que yo fan de carpeta me llama un poco la atención que no se haya hecho nunca una adaptación bueno que no la estén haciendo ya una adaptación de Terry Pratchett del mundo disco tía sí que la están haciendo hola la están haciendo tía que te pasa una serie están haciendo pero que te pasa no has visto el trailer no ah que hay trailer ya cultura ansiedad haciendo su aparición ay que yo me acabo de leer el segundo bueno tía pues resulta que hay una adaptación de mundo disco de Terry Pratchett venga lo voy a contar así un poco rápido qué emoción y bueno no 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 emoción la hija de Terry Pratchett ha dicho que se desvincula totalmente de la adaptación que es una mierda que si su padre estuviera vivo volveríamos otra vez del sofocón en serio vaya puta mierda y que es todo mal todo mal todo mal creo que no es Netflix la que adapta no me acuerdo no me acuerdo de quién es la adaptación de la BBC BBC América pon aquí BBC América BBC B pero la América la América no la inglesa BBC América dice bueno todo mal o sea yo hoy debo confesar es uno de mis grandes asignaturas pendientes no he leído de Terry Pratchett pese a que tengo un novio que no es que sea fan lo siguiente nosotros tenemos todos los libros aquí yo normalmente el rey yo siempre le regalo algo de Terry Pratchett así súper especial este año le he regalado un libro de cocina y él es súper fan pero súper fan en plan el día que el pobre señor murió lloró muchísimo o sea entonces está todo el día presionándome para que me lea los libros de Terry Pratchett y yo sé que tengo que hacerlo el caso que cuando Pedro vio el trailer gritó se enfadó se enfadó muchísimo porque al parecer los personajes pues los han cambiado totalmente todo mal hay por ejemplo una señora que Terry Pratchett era bastante inclusivo hay un personaje que es mayor y un poco pues así como gordita y tal pues aquí no la han puesto así con las implicaciones que tiene que un personaje gordo sea importante etcétera etcétera tampoco quiero hablar mucho porque ya os digo que yo no lo he leído por lo que me dice Pedro dice Pedro que los personajes no son o sea que se han pasado las cosas por el forro y sobre todo eso que la hija ha puesto el grito en el cielo y está muy cabreada que se han cagado la memoria de su padre básicamente pero yo creo que me he equivocado del libro a ver yo creo que los que han adaptado su mundo dijo no es o es brujas no 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 pero es que yo creo que me he equivocado porque yo dije venga voy a poner con esto voy a buscar que tengo que leer primero y yo me leí como se llaman espérate el color de la magia y el otro como era ay ay como era anterior es que no me acuerdo como se llama lo anterior el color de la magia es el segundo que me deis el primero es no sé que pero los personajes que yo estoy leyendo aquí no sé quién es esta gente hay alguno que me suena cárcer de un si me suena pero por ejemplo aquí es que a lo mejor es porque hay a lo mejor es por el español pero había uno que se llamaba dos flores que aquí no está que es uno de los protagonistas y el otro es que no sé no lo sé no te puedo ayudar porque yo ya te digo que no me he leído nada pero bueno Pedro cuando vio el trailer ya te digo que mal mal fatal yo creo no sé si es que me he empezado por el libro que no solo algo y de hecho tuvo una cantidad tal de críticas en Twitter o sea Twitter fue como trending topic dos días porque la gente estaba muy mal y de hecho pusieron el trailer y no se ha vuelto a ver ninguna noticia más de esta adaptación por eso no había enterado yo porque ya te digo que Twitter estaba pero muy cabreado como hacía tiempo que yo no veía el fandom o sea te quiero decir incluso hasta peor que la peña de Star Wars y la gente muy mal porque son libros además que la gente le tiene mucho cariño Pedro siempre dice que bueno que son súper feministas súper inclusivos muy de calor en el corazón sí hay un momento claro hay un momento por ejemplo en el que dice que una de las guerreras una guerrera dice pero iba vestida de guerrera no de esto que no iba vestida como cuando el dibujante de la portada se tiene que ir a dar una ducha de agua fría no sé qué pero bueno botas llevaba lo que pasa que no botas de látex no sé qué tal hace como broma así de eso pero así de decir que yo me esperaba reírme mucho más de lo que me he reído también digo pero yo creo que también es porque los primeros son de otro rollo y luego mejora a mí por lo menos es lo que me ha dicho lo que me ha dicho pero si tienes algún tipo de duda pregúntale a él porque ya te digo que él es fanático Pedro Fanfan entonces yo me lo tengo que leer pero es como todo tía tengo tanto que leer que a mí se me... la vida no nos da para todo nos ha jodido nos ha jodido y eso que gracias al programa me obligo a darme vidilla para verme y leerme las cosas pero que joder pero que no nos da la vida para todo y sobre todo esto no hay que hacer shaming a la gente si no ha leído o ha visto algo no seáis por culeros lo decimos muchas veces no hay que hacer shaming hay que animar a la gente uy esto te va a encantar pero si no se lo ha leído no decirle como te no te lo has leído a lo mejor esa persona ha descubierto la vacuna de la COVID y no tiene tiempo para estar leyéndose coño alegrarte de que en su ratito libre se vea eso porque a lo mejor tú toda la vida te has pasado tojándote los huevos a contrapelo solo leyendo eso y no has hecho nada más con tu vida y a lo mejor la otra persona tiene seis carreras y siete empresas coño coño si tenéis un ratito si tenéis un ratito si tenéis un ratito de verdad leeros lo de Luis Bardugo así os lo digo así hay que decirlo así os lo digo así hay que decirlo bueno ahora vamos a pegar un salto completamente distinto porque hemos estado hablando todo el rato de cosas súper mágicas y súper fantasiosas y ahora nos vamos a la realidad y a la realidad más descarnada ¿por qué más descarnada? porque vamos a hablar one more time de Lady Di Lady Di que me ha extrañado muchísimo que el señor no la pusieras tú es que no la he puesto te lo digo porque yo como tú comprenderás yo esta noticia la sabía no la he puesto porque digo me ha sorprendido una barbaridad no la he puesto porque he dicho que voy a hacer muy turra ya con Lady Di por eso no la he puesto tía no la he puesto por decencia no la he puesto porque además dije la pongo o no la pongo y luego dije no que la ley ella me va a decir que ya que te sacan si era con Lady Di y por eso no la puse tía y esta mañana cuando lo he visto el guión me he despollado digo es que al final tú no te preocupes tú por eso te digo tú me cuenta las cosas y luego ya decidimos juntas que quitamos y que ponemos pero tú dilo no te cortes reina pues eso que están haciendo una película con Kirsten Dunst haciendo de Diana Spencer de Lady Di y oye la verdad es que no está bastante bien la foto que ha salido es muy brutal está muy bien está clavada es muy guay la foto la película está dirigida por Pablo Larraín con guión de Stephen Knight y Stephen Knight que suena como a Michael Knight es primo de Michael Knight el del coche fantástico total se está filmando en Alemania y sigue un fin de semana crítico en el que ella decidió que su matrimonio pues a lo mejor que a ella no le compensaba ser reina por estar con un señor pues que la despreciaba de esa manera y entonces pues de esto es de lo que va la película se espera que se estrene en otoño y también está en la película Timothy Spall son Harry y Sally Hawkins que me suena mucho Sally Hawkins pero ahora mismo no sé qué buena qué buen acento tiene británico he hecho un poquito de coña he forzado un poco la burla es que ¿sabes qué pasa? que cuando hablas inglés aunque tengas buen acento si estás hablando español no puedes cambiar al inglés yo es que me río la verdad no, no, no pero es porque tienes que estar hablando todo el rato en inglés porque como se pone la boca de otra manera no te sale y de hecho estás hablando inglés y quieres decir algo en español y tienes que parar no puedes decirlo de seguido en español tienes que parar como para cambiar como si dijéramos el disco de la bici claro es lo que le pasó lo que le pasó a Aznar cuando yo te doy el discurso en inglés guabotín if you are here is because you are a winner la botella claro es que todo tiene una explicación if you are here esto se lo decimos a nuestros chavales a nuestros seguidores chavales if you are here is because you are a winner now you click like like on the video click like and subscribe come on my fellas don't click on the bell don't click on the bell it is very annoying please subscribe so youtube can tell you when we upload a new video a new video a new video because a winner is you gracias chavales oh muy bonito very beautiful la usa crece que vuelve no no vuelve vuelve bueno no vuelve es verdad la repos la repos bueno bueno netflix netflix ha decidido comprar la repos reposición si en inglés dicen la reposiciónan la reposición claro y reponer también porque suena a poner fruta en un mercado ya tía pero es que yo que sé yo creo que ponen reponen porque cuando anuncian algo dicen reponen tía pues la reponen bueno pues dauston crece o a dauston le crece las vuelven a poner en netflix y bueno bueno una serie mitiquísima mitiquísima donde las haya yo sé que esto sorprenderá era muy fan en la época yo la veía en el canal plus que es donde antes te veían la serie de calité yo la veía allí porque nosotros teníamos canal plus bueno yo la veía con mi mamá y bueno yo era muy fan de dauston era muy fan de dauston una serie bueno no de dauston la serie no de dauston a mi dauston me caía fatal claro es que yo creo que es uno de los protagonistas más fallidos de la historia de la televisión pero yo creo que ellos no le gustaba a nadie dauston era un turra yo creo que ellos lo vieron claro en la primera temporada dijeron venga vamos a seguir innovando dejando que el prota sea el más turra de todo el equipo que hay aquí es que no gustaba nada dauston mi personaje obviamente favorito era el otro muchacho hombre es que no hay colo ha visto esta la he visto tía me ha colo yo es que era muy fan del otro muchacho no no yo estaba súper a dauston no le caía bien a nadie o sea no le caía bien a nadie dauston yo tenía un súper crush tenía un súper crush con dauston muy duro muy duro es que es muy guapo es muy guapo o sea yo cuando tenía carisma también era solo guapo era con carisma claro y es que era muy guay es que mira dauston era su normal era un tío machista era un tío posesivo era un tío desagradable que le da unas turras a la pobre Joy que es como normal que la Joy se vaya de tu lado si es que eres muy tonto hijo un fetiche que me apareció a mí con Fringe la te acuerdas que el día te hablabas bueno esto yo creo que no ha salido un programa porque lo dejamos aparte la parca de cuernos esta que se cierra con sí sí la trenca la trenca de cuerno no pues salía en Fringe con una de esas con un jersey de cuello alto a mí me parece uno de los vestuarios más sexys para hombres que existen es que el cuello vuelto para hombres es bien un jersey de cuello vuelto con una trenca de cuerno oye oye es muy guay porque tú tienes que pensar una cosa cuando tú ves algo y lo quieres arrancar es que está funcionando exacto exacto yo apoyo totalmente tu idea o sea que no habéis pensado en esto habéis pensado en camisetas mojadas no 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 jersey de cuello vuelto y trenca chavales ese es el mensaje tal cual tal cual real pues nada chavales si no la habéis visto pues ahora tampoco si sois mayores no tendrá mucho sentido que la veáis pero bueno yo os lo cuento que sí para la chavalada Dawson a ver es como todo hay que recordar los años que se rodó y bueno hay que pensar que antes no era como ahora pero una serie que en su época sí tenía un personaje homosexual claro fue algo muy revolucionario muy revolucionario porque por fin era una serie de adolescentes que los adolescentes no eran retrasados mentales a mí me gustaba mucho yo y era mi claro de hecho incluso se pasaban se pasaban de cultos en plan ningún adolescente habla así pero bueno pero es verdad que tenía conversaciones más allá de tetas y culos con lo cual están muy bien por eso la veía yo claro estaba muy bien hablaban de cosas culturales se veía en televisión por primera vez un personaje pues eso LGTB creo que salía también un divorcio como tratan también al personaje que luego bueno es la que más famosa se hizo a tapando de tener dos Oscar que es Jen que es la trim ¿cómo se llama? esto es muy feo pero voy a decir que era la ex mujer de Heath Ledger por caracterizar un poco pero es que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama que hizo de hecho ganó el Oscar la de Marilyn sí 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 a ver por favor porque me estoy sintiendo mal porque estamos sintiéndonos súper fatal Michelle Williams gracias joder bueno Michelle Williams que de hecho no estuvo todo el tiempo en la serie se fue creo que un par de temporadas antes de que terminara y bueno el personaje de ella es la típica chica que viene de fuera obviamente la gente se siente atraído con ella empieza a tener fama de puta estas cosas ¿no? de que se afea a las mujeres porque 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 han tenido relaciones sexuales básicamente y pero creo que está muy interesante tratado el tema de ella porque sí que reflexionan ellos en la serie de lo mal que está hacer slam shaming ¿no? a chicas y yo creo que tiene un punto de vista ruto obviamente menos del que se usaría hoy día pero vuelvo a repetir para la época en que se rodó fue bastante revolucionario y pusieron cosas joder que era una serie de guau que interesante y luego lo de que era alcohólica y luego lo trataban muy bien lo de que era alcohólica la novia que se echa a feis y con problemas mentales una novia con problemas mentales en plan con problemas de depresiones y cosas así y luego también tratar un tema muy jodido que es el de relaciones con adultos y no una chica es verdad es un drama es verdad y está muy bien tratado la verdad es que por eso digo que es una serie que tiene cosas muy interesantes me parece muy bien además el trío amoroso como lo tratan me parece al final que le dan a Dawson en toda la boca de mira pasa esta serie de cosas porque tú por tu culpa porque tú has tratado mal a la gente y la gente se acaba cansando porque tú no puedes estar usando a los demás el final me pareció absolutamente maravilloso y maravilloso es uno de los mejores finales de serie de la historia eso ya no me acuerdo jodida pues el final es muy bien no voy a decir nada porque es cero spoiler luego te lo digo pero bueno es una serie que está muy bien siempre recordar que hay que ver las cosas en su justa medida es igual que ahora pues como siempre se dice pues si ves Friends pues tú ahora mismo te sientas a ver Friends y es una serie machista homófoba gordofoba racista o sea uy 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 que me folló la mente no 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 me folló la mente el otro día que es verdad que el demonio que sale en 30 monedas que es un actor italiano es Paolo el novio de Rachel la primera temporada y fue como wow blow my mind entonces es como muchas de las críticas que se está haciendo a Friends que mucha gente la está viendo ahora por primera vez a ver tiene todo es una serie que a mí me gusta pero obviamente está rodada en una serie en una época y bueno ponte tú a ver I Love Lucy de los 50 pues vas a fijar entonces obviamente es una serie pues eso muy sobre todo yo creo que lo más importante muy homófoba homófoba brutal transfoba o sea mal todo mal pero también hay que ver pues el momento igual que Sexo Nueva York fue una que ahora mismo tú la ves y se le queda muy floja pero fue una cosa revolucionaria que unas mujeres hablarán libremente sobre la sexualidad femenina que tú ahora le ves millones de defectos que los tiene pero hay que entenderlo en su contexto pues Dawson igual va a haber una cosa que te va a rechinar que te cagas sobre todo el tema falta de diversidad de raza pero bueno hay que entender el momento que está rodada así que bueno si tenéis una oportunidad o queréis ver de dónde viene el famoso gif de Dawson crece pues veis la serie bueno hay que decir que James Van Der Beek se ha reído muchísimo de su personaje de Dawson porque se reía James Van Der Beek se ha reído una barbaridad hizo aquella página del Van Der Meme en la que tú puedes encontrar todas las expresiones faciales y todas las emociones que quieras en el mundo que Dawson te las ha hecho para ti vale y luego salió de una serie que creo que está en Netflix si no me equivoco si no la han quitado que era una serie que se llama Apartamento 23 creo que se llamaba algo así que es de de Christine Krug ¿cómo se llama? luego tiene muchos papeles pequeñitos en muchas en muchas series yo me estoy recordando en una que salía él que era un gilipollas mira esta es Apartamento 23 vale la actriz se llama sí Kristen Ritter estaba acertada en Kristen y sale él que es amigo y hace de él o sea James Van Der Beek hace de James Van Der Beek de verdad divertidísimo o sea tiene unos momentos de él súper subnormal la gente eh Dawson no sé qué y él siendo un capullo integral de verdad que a mí me hizo muchísima gracia por cómo se ríe de él mismo y aparece mucho el de Malcom in the Middle también aparece un episodio hizo yo creo que que James hizo esto si no puedes contra ellos únete a ellos sí 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 entonces dijo mira pues yo voy a tirar por aquí que me estaba acordando que así de último sale un personaje que sale en varios capítulos en post de bueno la serie esta de Netflix y sí que sale en varios capítulos y luego en Estados Unidos sí que hace varios papeles así pequeñitos y tal porque es muy querido en USA aunque luego no haya triunfado creo que al poco de Dawson Crece hizo típica peli romántica y es que no es que no es que no pega romántica le queda mucho mejor la comedia de verdad que en la serie cómica esta está muy bien es muy divertido yo lo recomiendo queda muy gracioso así que nada chicos si tenéis curiosidad todo esto que somos dos montones de cosas bueno la ciencia no nos da tiempo porque hemos fatal de tiempo y tenemos una invitada hoy ¿tenemos en rollo mucho? muchísimo entonces la ciencia lo voy a resumir súper rápido vale han descubierto un sistema con seis exoplanetas vale lo más divertido del sistema es que los planetas que giran alrededor de una estrella están coordinados de una manera o sea están sincronizados de una forma muy rítmica para dar las vueltas alrededor del sol que se llama resonancia vale que esto que quiere decir bueno tienen unos patrones que cada vez que el exoplaneta más alejado completa tres vueltas la sala estrella el siguiente completa cuatro el siguiente seis el siguiente nueve y el siguiente dieciocho hay muchos más datos que podría daros pero es que no me da tiempo lo tengo que decir súper rápido una de las cosas que quiero destacar porque me ha hecho muchísima gracia es que uno de los telescopios que ha participado en este descubrimiento se llama Very Large Telescope de Europa y a mí me ha encantado el nombre del telescopio y lo tengo que decir vale también hay una resonancia muy chula en nuestro sistema solar con las lunas de Júpiter y Europa y Ganímedes pero eso ya lo investigáis vosotros vale que vamos muy mal de tiempo chochetes ahí te doy la vida rápida vale y ahora vamos con un cómic bueno vamos también rápidamente es que le he tenido muchas ganas porque tú ya sabes si es del espacio ya para mí tiene un cinco te la has leído ya o no mira voy por aquí bueno por la mitad más o menos vale bueno pues no voy a hacer spoilers para nadie tampoco no haremos spoilers Sentin serie de guionizada por espérate es que mira no me entero aquí Geoffrey Muir y Gabriela Chegualta Gabriela Chegualta es el dibujante que a lo mejor os sonará o si no suena lo tenéis que hacer porque bueno guioniza por la ofición y que además han cogido varias cosas de su cómic para la serie de WandaVision bueno ideas súper generales porque no adapta ningún cómic y bueno a mí lo que adapta este hombre pues bien hecho está porque a mí su estilo de dibujo me fascina y bueno el cómic va de como ha dicho Leire del espacio no salen de ahí solo espacio espacio todo el rato y bueno a ver empieza empieza muy bien las ideas son súper interesantes empieza de una manera guau o sea el comienzo es súper bueno o sea que solo he leído la parte buena y luego la caga porque a lo mejor no no es que la cague no no a mí el cómic me ha gustado el cómic me ha gustado pero es como y ya está que necesitas más claro no es que me parece que me parece que lo que se cuenta se podría contar básicamente en 20 páginas y luego seguir la historia me da la sensación de que es un inicio de algo no un cómic completo ya me dirás qué te parece la idea es súper buena súper bien dibujada el guión los personajes gestal pero es como me he gastado 24 euros y ya quiero decir es que es como un inicio de verdad que es un poco una sensación aferidulce a mí me ha recordado hasta donde he leído que ya te digo me ha recordado dos cosas me ha recordado primero la sociedad futura en la que viven es un poco parecida a de expanse sí total 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 y me ha recordado no he terminado ya te digo y no quiero hacer spoiler ni nada pero no sé si has visto una película que hay en Netflix se llama Mother madre también futurista de una niña a la que la cría un robot es muy interesante la película yo la recomiendo es interesante y me ha recordado me ha recordado una mezcla entre estos dos mundos y luego hay una cosa que me parece como reseñable que yo no sé si será algo que luego será como una especie de metáfora porque he dicho es que esto me parece metafórico que es que la nave no se ve nada no hago ningún spoiler de nada parece como una especie como de vaquita cuando la ves de lejos ¡Joder! lo ves como una vaquita o algo así y digo ¿será hecho aposta? ¿tendrá algún significado? no creo no sé a lo mejor es que yo ya veo significados donde los hay todos ocultos pero bueno que a mí lo que he leído me está gustando a ver sí a mí me ha gustado mucho pero ya te digo que el sentimiento agridulce al final pero bueno vaya por Dios pero agridulce porque te quedas con ganas de más sí eso es porque me parece que como y ya o sea es como ¿eh? sabes que te quedas un poco ahí y no sé bueno otro libro que sí que te cuenta todo porque es bastante tochal tochal es coño dramas de moderna de pueblo o sea como veis es gordo es bastante tal y bueno es la fuga de la secundaria ¿vale? porque veis que vale es que no me entero bien con la cámara raro ¿eh? y bueno tiene una cosa bastante interesante ya nada más aquí en la portada que se llama historias de mujeres con y sin coño así que muy bien muy bien moderna has mejorado bastante en tu vida y bueno pues me han parecido bastante interesantes yo bueno tengo todo de moderna de pueblo sé que esto no sorprenderá a ninguno yo soy bastante fan de ella hay cosas con las que estoy más de acuerdo que con otras hay algunas cosas que ella cuenta o como lo expresa que me chirrían pero bueno me chirrían pues yo que sé porque nadie es perfecto y obviamente estás de acuerdo con unas personas más de acuerdo en unas cosas que en otras vale ok pero lo más interesante el libro va de las fuga de las secundarias tipo las mujeres siempre hemos estado de secundarias hasta que unas mujeres que están en el espacio se rebelan contra los hombres que están dirigiendo su vida y bueno hacen una búsqueda ella intercala este cómic espacial con las historias que le pasan a la chica con su propia vida ¿no? va intercalando las historias entonces ella cuenta bastante bien cómo empezó en el mundo del cómic cuenta bastante bien su paso por la revista de los jueves que además me parece súper interesante porque cuando ella empezó en el jueves a mí me chirrió muchísimo creo que al 90% de la población que conoce Moderna de Pueblo y conoce los jueves le chirrió muchísimo a ella misma le chirriaba ella sabía que estaba allí para ser la pitufina del grupo ¿no? para cumplir la cuota es una palabra que sale bastante en el libro de hecho hay un personaje que es vale joder el personaje negro se llama Supercuota porque es una mujer es una mujer negra trans y entonces la llama Supercuota entonces la gracia está en que este tipo de cosas se ríe Moderna a veces la han pues por algún tipo de publicación que ella ha hecho la han acusado a lo mejor de tránsfoga porque simplemente ella no ha caído porque es verdad que todos los seres humanos tenemos que ir aprendiendo la vida no ha caído y ella ha dicho ostras pues es verdad y está muy bien como lo explica en el libro en el libro de hecho bueno no hago ningún tipo de spoiler las chicas que van en el espacio cogen una una nave que tiene forma de es un ovario ¿no? o sea nada así con la trompa de ufalopio y llega a un sitio y entonces le dicen claro le dicen eso es transfobo porque hay mujeres que no tienen ovario claro y entonces ella dice joder es que no lo he hecho con esa intención de verdad y entonces da una explicación en plan de es verdad que se puede interpretar así pero yo no no lo he hecho a posta es que ni siquiera he caído en eso perdonarme porque es verdad que no soy inclusiva pero no por el mal sino por no darme cuenta claro es que a veces es simplemente porque tenemos buena voluntad por eso pedimos a veces a nosotras que nos lo perdonéis si nos equivocamos entonces es bastante interesante porque ella misma hace una reflexión de la presión por hacer todas las cosas bien por ser perfecta de súper inclusiva súper tal y que a veces pues simplemente cuesta o a veces te equivocas y no pasa nada entonces me parece muy interesante y otra cosa yo creo que es la mejor que tiene es que ella tiene como un debate interno de cómo conjugar un feminismo militante con que te guste maquillarte que te guste estar en una relación romántica que te guste en los finales felices las pelis de Hollywood que te gusta que te guste ponerte un vestidito típico de flores así de verano ¿no? y entonces ella por ejemplo tiene presentaciones y tal y dice venga voy a en vez de ir con mi ropa que a mí me gusta que es un vestidito de flores a lo mejor voy a ponerme un traje de chaqueta así moderna para que vean que no soy la típica tía ¿no? y entonces es un debate interno de joder estoy siendo machista porque estoy juzgando a las mujeres y por qué voy a ser menos profesional por llevar un vestidito de flores y por qué para que me tomen en serio tengo que llevar un traje de chaqueta con lo cual estoy perpetuando lo que estoy contra lo que estoy luchando ¿no? entonces me parece muy interesante su relación con pareja de la pareja está bueno ya tiene pareja desde hace tiempo que además le ayuda los cómics y tal y está con ella es muy interesante el estar tratado como él se siente secundario ¿no? él está siendo tratado como las mujeres hemos sido tratadas siempre ¿no? de personajes ultra secundarios como él conjuga eso claro es muy muy interesante como está tratado con mucho respeto mucho cariño y sobre todo ya lo dice me hace menos feminista estar bien con mi novio quererlo expresarlo me hace menos feminista querer llevar un vestido de flores o arreglarme ¿no? y entonces me parece muy interesante porque yo además bueno que obviamente somos feministas lógicamente pero a mí me gusta muchísimo el maquillaje me gusta muchísimo la ropa me gusta muchísimo la moda cosas típicas de mujeres y al mismo tiempo el lucho contra el heteropatriarcado ¿no? entonces creo que muchas mujeres tenemos como ese cerebro dividido y me parece que el libro lo trata muy bien y trata muy bien el debate interno que ya se está generando entonces me ha gustado muchísimo tengo una pregunta personal pregunta de personal yo esto se lo podría regalar a una persona de 14 años a mi sobrina sí totalmente sí vale sin problema o sea es que me ha parecido muy interesante para las cosas de de sexo y eso que salen son súper flojas es muy naif vale bueno ella es de hecho hay una parte hay una parte muy 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 guay que claro ella usa siempre la paleta de colores de este tipo ¿no? rositas y chicas entonces llega un punto que ella dice no pues para que me tomen en serio voy a poner la portada negra porque para ser una escritora respetada voy a dejar mis agrores pastel es que todo en esa línea habla también muy guay de los salones del manga y del cómic que ya empieza a tener una cola interminable de mujeres y que a lo mejor otro autor no tiene a nadie y claro los comentarios de los tíos son claros que el público de hoy en día no sabe como menospreciando de que son todas mujeres y ella misma dice te quita feminismo ansiedad te quita feminismo ansiedad y está muy guay además diciendo claro porque yo quería llegar a todos no me no estaba contenta con que fueran solo mujeres igual otra vez despreciando por esa misoginia que tenemos interna y además nombra una actriz o una escritora que si no la conoces y no la conocéis se llama kate lee moran no sé si has leído algo de ella maravillosa tiene un libro que es como ser mujer y es una fantasía yo es una escritora que adoro está publicado por anagrama tiene ahora mismo tres libros maravillosa pues ella la nombra con un tema de igual que muchos músicos masculinos desprecian a sus fans femeninas en plan es que son unas locas histéricas perdona esas locas histéricas te han puesto donde estás su normal entonces claro que ella estaba haciendo lo mismo estaba despreciando a su público cuando su público ya lo había puesto ahí entonces ella todo el rato debatiendo entonces me parece muy interesante la verdad me he enrollado un montón pero bueno es que está muy bien esos temas tanto que no nos da tiempo hablar de las series pero no pasa nada porque las vamos a mencionar y la semana que viene hablamos no nos da tiempo no nos da tiempo chocho 53 minutos llevamos vale las mencionamos para que las veáis y la semana que viene las debatimos vale hablamos sobre yo creo que bueno vale es que no nos da tiempo vale tenemos Bonding por parte de Aida que estrena la segunda temporada os la veis 2 Weeks to Live por mi parte y supongamos que Nueva York es una ciudad vale que esta es la de Scorsese la semana que viene hablaremos de esas tres chochetes y ahora vamos a hablar con Lucía ya está aquí Luceral con nosotros bueno Lucía para los amiguis Luceral en los mundos de la internet eres influencer eres instagramer todo esto a ver esto soy Luceral yo hice Bellas Artes hace muchos años aunque soy muy joven hace muchos años y nada y empecé a crear contenido en el mundo digital y entre medias de todo esto además aprendí a poner música y me hice un poquito DJ siempre digo que un poquito digo soy pincha discos digo porque es que los DJs producemos los DJs son músicos y yo no yo tengo como una percepción de lo que necesita la gente escuchar en diferentes momentos y se lo pongo se lo mezclo hago cositas bonitas queda bastante bonito pero lo que yo hago es poner música para que los demás la escuchen y hasta ahí de momento no sé producir no sé hacer nada oye tiempo al tiempo pero bueno de momento es lo que hago me pongo mona eres muy fotógrafa aficionada pero ya profesional casi fotógrafa bueno yo he estudiado 15 años de fotografía o sea que 15 años sí 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 porque mi padre entre muchas cosas que hace también es fotógrafo y entonces me enseñó desde pequeña y él tenía un estudio en casa pequeñito para revelar con su ampliadora todos sus líquidos lo que pasa es que claro me tenían prohibida la entrada ahí porque me los podía beber los líquidos lo que hacen los niños los beben se tocan los ojos entonces claro y sí que no he llegado a ejercer durante mucho tiempo como fotógrafa pero sí que he hecho pues mis pinitos o en eventos cosas así bueno pues de repente la marca sí eso es y sí que trabajé en mi primer trabajo que hacía de todo lo que tenía que ver con digital para una marca de calzados para una empresa para más y ahí sí que claro pues hacía fotografía para la web hacía diseño web un montón de cosas dentro de eso lo que te iba a decir es que como aficionada a lo que es el rollo visual también qué cosas te pitan a ti en la vida qué cosas te emocionan de cine de series que te gusta ver mira series o sea a nivel loco es que estoy ya pasando de las películas todo porque a mí me pone una película y a la hora y media digo qué vacío cómo continúo yo necesito ocho horas nueve o sea a este nivel yo me pongo en el sofá delante de la tele o del ordenador y necesito mis ocho horas o sea a mi a la hora y media eres una maratón completa de todas las semanas eres de maratón eres de maratón siempre siempre o sea yo no no concibo poner una serie por eso yo lo paso muy mal cuando de repente descubro una serie y pone ocho temporadas digo no o sea hasta luego digo porque qué hago ocho temporadas cómo las veo y me pongo y lo veo o sea puedo estar una semana sin salir de casa no vamos a hablar del tema ducharse cuando pillo una serie porque no me entero sí así claro luego me pregunto por qué no tengo novio hombre claro es que o estamos en misa o estamos repicando pero no se puede estar a la tarde exacto exacto no no mira yo recuerdo un novio que tuve el último que evidentemente llegó un día y me dijo oye yo quiero tener hijos y yo dije es que no tengo tiempo es que hay muchas series que ver y yo no puedo tener hijos porque me quitan de ver series exacto claro entonces no no si ya no es en el momento en el que los tuvieras que hay que fabricarlo ¿sabes? y yo decía quita que estoy en la temporada 3 ¿sabes? o sea no me vas a cortar a mí ahora esto para ser niños ¿qué dices? ¿no? y me acuerdo perfectamente y era con la serie ay es que no recuerdo el nombre para los nombres soy horrible bueno creo que era la maldición de Haunting Hill de Hill House de Hill House ¿ves? yo es que me invento además los nombres pero bueno ¿sabes? la maldición de Hill House y me la vi entera con él claro fue un poco tostón porque claro la historia era esa en planquita para o sea no ves que estoy concentrada en lo que va a pasar ahora en la señora del cuello torcido de verdad ¿pero no te da mucha angustia ver una serie de ese tipo toda de seguido? no, no, no ¿no acabas con ansiedad o algo así? ah pero es que yo ya vivo con ansiedad y yo soy virgo ¿sabes? o sea yo me levanto ya con una ansiedad que me da igual la convivo mira soy virgo he hecho bellas artes o sea la ansiedad va contigo va contigo a ver o sea si eres virgo y has hecho bellas artes tienes que tener ansiedad ¿esto es así? no, no tienes por qué no tienes por qué pero te produce esa edad el virgo y la bellas artes vale no, no es que viene viene mira a mí me hicieron la carta astral hace como era en un evento unas chicas que se llaman Cosmic Goals que son brutales son la leche estar en Instagram y entonces claro cuando ya en el evento eso empiezan te hacen bueno ellas te hacen la carta astral antes y en el evento ya me lo contaban y me decían mira a ver Lucía tía eres virgo y los virgo son muy analíticos yo la verdad es que todo esto de los signos y todo nunca me he enterado siempre me ha dado igual pero claro cuando empezaron a contarme que eso me decían mira eres tan analítica que vas a vivir con ansiedad toda tu vida y yo dije y lo que me ha gastado yo un psicólogo claro y digo para que lleguen dos chicas y me digan si es que vas a vivir con ansiedad o sea no te estreses asúmelo claro y digo todo el tranquimacín que he tomado yo para nada ¿sabes por qué no me ha quitado o sea a mí el tranquimacín me drogaba brutalmente me tenía todo el día así y claro en el momento en el que me quitaron el tranquimacín era como si es que tengo ansiedad ¿cómo te lo explico? y claro ¿la psicóloga no te ayuda? sí claro los psicólogos me dicen chica respira y cálmate no te preocupes o sea tal y yo digo pero ¿cómo? no me voy a preocupar ¿cómo? si la vida es una bola pero vamos a ver el psicólogo te dice relaja la raja vamos el psicólogo tiene que tratar la fuente del tema no decirte relaja la raja claro eso es pero es que la fuente del tema es que yo soy así entonces a ver la historia es ¿pero eres así por algo chocho? sí claro porque yo soy una persona que me da igual todo todas las cosas como en general soy muy pasota en general pero de repente me siento y empiezo a decir el futuro y me vuelvo ultra loca ¿sabes? y me quedo en una esquina como el futuro el futuro y de repente digo no pasa nada que es lo que me han enseñado los psicólogos no pasa nada relájate y ya está entonces en eso me ayudan mucho las series esa es la historia tienes alguna serie que te haya dado más paz que otra alguna serie que te haya dado mucha paz es que dependen los momentos o sea esto es así las series creo que van con el momento que estás viviendo entonces claro que pasa a ver hay series como Dean como Friends o sea Friends es una serie como Dean para toda la humanidad yo de hecho cuando conozco a alguien y me dicen ay no he visto Friends digo no me hables no me hables no vamos a no o sea no vamos a ser amigos nunca imposible de verdad qué tipo de vida has vivido si no has visto Friends claro yo tengo amigos de 20 años entonces claro ahí eso es un problema claro claro y somos muy amigos pero hay una parte en la que no conseguimos entendernos del todo que nos une en el reto claro y es porque no tiene las mismas bromas en la cabeza que tú claro o sea vamos a ver yo la primera vez que me hice un blanqueamiento dental llamé a todos mis amigos y les dije Ros Ros claro yo a veces me doy caña azúcar de esta que te pone morena todo como Ros tú pantalones de cuero también 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 los tengo ahí en el armario luego yo tenía un novio Oscar no sé si lo estará viendo hola Oscar hola Oscar tenía un novio Oscar que era igual a Ros igual pero más guapo porque Ros tiene ese punto que es guapo pero hay algo hay temporadas en las que está más guapo pero hay algo que le falla bueno pues este era Ros en brutalmente guapo en arreglado en arreglado es que se lo estás viendo ahora a ver bueno bueno ahora estoy a muerte a full con Apple TV porque me compré el iPhone y lo tienes gratis claro claro lo mismo con responsable en Apple TV porque nosotros no tenemos yo sí tengo porque me he regalado un iPod claro tía ah bueno vale cuéntanos que estás viendo en Apple TV claro oye una cosa que te puedo añadir a mi Apple TV gratis pero para eso me tienes que dar la contraseña de tu ID de Apple y no la puedes cambiar entonces yo no sé a qué nivel soy una persona de fiar all time que tengo mis momentos o sea yo qué sé pues igual de repente con tu ID de Apple pues me compro cosas mira es que necesito un FIFA ¿sabes? vale ok vale entonces si no te importa jugártela te lo paso la vida es viejo la vida es viejo eso es pero que se ve pero que convénceme para que me metan Apple ¿qué serie estás viendo de Apple? mira a ver es que se dice Servant es que lo voy a decir mal y yo tengo problemas a mí me suena Servant creo que hemos hablado de ello mira yo te lo digo aquí está aquí es que ya tengo yo aquí la aplicabilidad es Servant ¿verdad? este es de miedo también sí yo creo que sí vale Servant ah de Siamalán es de Siamalán Siamalele está bien tiene buena pinta tiene buena pinta te quedarás brutal leire me encanta es que soy muy fan es brutal vale uno no da miedo nada o sea porque yo empecé a verla en el sofá con todas las penas pensando que iba a dar mogollón de miedo rollo la maldición de Hill House la continuación de la maldición de Hill House todo esto pensaba que iba a dar miedo mentira no da miedo nada pero voy a intentar no hacer spoilers porque nadie me deja hablar de series porque los hago sin querer soy Joey cuando le hace spoiler de mujercita tiene que poner pitidos luego Joey le hace spoiler del resplandor a Rachel sí sí de mujercita sí claro y entonces yo soy un poco Joey cuando dice en plan cuando las gemelas entran y luego no sé quién se muere o sea sí bueno no me acuerdo si era así exactamente pero bueno soy un poco Joey entonces Servant es muy guay porque te pasa como pasa en muchas series que te sientes identificado con ciertos personajes esto es así no sé tiene un nombre además eso pero no me acuerdo como siempre entonces hay una pelirroja muy pelirroja como tú muy pelirroja que hay personas que la quieren pero es odiosa o sea es odiosa su forma de ser o sea empieza a hablar se mueve y es que la tía es asquerosa es que no puedes o sea es que yo no la soporto pero es la prota entonces es como bien bien no te soporto pero no puedo parar de verte y mirarte ah bueno pero es que hay muchas protas odiosas odiosas es verdad hablemos de protas odiosas me gusta más es que ya hemos hablado de ellas hija antes de repetirnos es que pero bueno la añadimos a la lista por si tenemos que volver a repasarla al año que viene la añadimos ahí vale luego me pasas el capi de protas odiosas que quiero verlo veo pero es que no puedo ver continuamente no te preocupes yo te lo mando entonces nos recomiendan la serie brutal va creo que es episodio 6 de la segunda temporada además te puedes hacer maratón porque ya está toda la primera temporada y mitad de la segunda Cervantes muy guay mola muchísimo la estética de la serie rollo la iluminación la fotografía muy guay los colores todo esto eso es muy 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 guay pero no hay miedo es como de misterio nada sí cero miedo o sea nada ni un poquito o sea te la puedes ver sola a la una de la madrugada que no va a pasar nada no dan miedo yo las de miedo me las veo si estoy sola que es casi siempre porque es que yo a veces me lío con chicos que no les gustan las cosas de miedo y entonces solo vienen una vez a mi casa aquí nosotros tenemos público que le gustan las cosas de miedo lo digo por si quieres le van a hacer un llamamiento que quieres captar llamamiento a ver no hace falta que seas muy muy guapo tampoco es necesario o sea pues tampoco o sea es un atractivo un algo no tienes que ser muy guapo pero abrazarse y ver cosas de miedo en el sofá si estás viendo alguna otra serie que no sea de miedo porque de momento nos has dicho de miedo dos bueno es que ves vale super guay también de Apple TV o sea hay y hay que verla hay que verla igual sale de repente el perro no nos importa nos parece muy bien el fea touring del perro ha dormido aquí como la cara vale hay que verla hay que verla por un montón de motivos pero bueno diré diré solo dos Dickinson o sea hay que verla sobre Emily Dickinson brutal de verdad de verdad de verdad a ver si que es verdad que de Emily Dickinson claro se saben pocas cosas porque era lo que yo quiero ser en mi vida encerrarme y crear que nadie me hable dejadme en patrillo todo desde mi casa y no tener que salir en invierno sobre todo en verano bueno pero no tener que salir entonces claro Emily Dickinson pues claro al principio si salía un poquillo y además tuvo su época hasta un poco golfa de decir fiestas tal no sé qué y luego se encerró en su casa en casa de su padre bueno el resto de su vida y se murió allí con cincuenta y pico años o sea no salió pero o sea no salir era ni para comer nada no salía ¿y de qué vivía? ¿chocho? ¿es un libro tía? no, no ¿no, no? ¿te traía a comprar comida o se la traía a alguien? claro nada a ver te hablo que esto era en 1800 y algo 1800 temprano ¿sabes? entonces nada y dudo que saliera a la compra pero igualmente esta persona se encerró porque bueno en la serie lo cuentan un poquito a ver la serie es fábula o sea no realmente porque no tienen chicha pero el rollo es que Emily Dickinson escribió todos sus problemas también poemas en trocitos de papel es que ni siquiera en un cuaderno si es que la tía era una desequilibrada era maravillosa lo escribía en trocitos de papel y la criada porque era criada de aquella no era ni asistenta del hogar ni nada criada la criada fue la que los enseñó la chica de la casa fue la que los tenía en un baúl los encontró en la habitación de la hermana y fue la que se los enseñó al mundo y creo que hay como poco más de 2000 poemas o sea que vamos pero nunca o sea creo que publicó tres veces en todo entonces claro no era famosa no era nada post-mortem pero la serie porque es guay la serie porque esta historia la verdad es que no la cuenta pero no la cuenta porque no tendría nada que contar porque estaba encerrada en la habitación que nadie dice si iba a contar pero es muy guay porque te cuenta los o sea te va narrando los poemas cada capítulo habla de un poema porque la estética es impresionante el vestuario es increíble increíble y la banda sonora se te va la olla tú imagínate principios del siglo XIX con fiestas con trap reggaetón se te va la olla ahora estás haciendo lo comentábamos el otro día con la de los Bridgerton que es igual ahí poner música moderna anacrónicamente bueno pues mira Dickinson es como si vieras Bridgerton nunca se pronunciaron Bridgerton cada vez lo digo de una manera como si Tom brillara Bridgerton ah Bridgerton ya está Bridgerton ya está Bridgerton me gusta pues eso es una mezcla de Bridgerton con puede ser Gossip Girl de repente me la están vendiendo muy bien es maravillosa es el vestuario son unos pedazos actores increíbles y luego lo guay es no hago spoiler porque sale en el primer capítulo la muerte o sea de los poemas más famosos que tiene Emily Dickinson son en los que habla de su relación con la muerte ella cuenta que tiene una relación de amor con la muerte y que la muerte la va a buscar el que como Zanos tal cual ya está ahí tenemos una conexión ahí que como luego me encanta me encanta ay de verdad esto está siendo muy bonito yo creo que voy a estar aquí hasta mañana nos invito a casa incluso mira como soy bueno ahora no pero dentro de un tiempo se invito a casa y nos pasamos aquí cinco horas bebiendo y hablando entonces eso y tiene esa relación de amor con la muerte entonces bueno cuando la muerte aparece en su carruaje en la serie se abre la puerta y ella entra con un vestido rojo porque claro cuando ella contacta con la muerte en esos momentillos en los que la muerte va a buscarla y tal ella aparece vestida de repente pum hay un plot twist ahí y aparece vestida de rojo con los labios rojos brutales y se sube en el carruaje con la muerte ni os cuento quién es la muerte que emoción esto yo necesito verla te voy a dar la contraseña esa al final y ya está y mira y si me compro un sofá merece la pena de verdad te lo digo o sea para mí de lo mejor que he visto y si Bridgestone ¿eh? Bridgaretone ¿te lo he dicho bien? Bridger Bridgerton Bridgerton esa es la regla anemoteínica que yo os doy Bridgerton bueno si Bridgerton os ha gustado un poquito un poquito bueno claro es que el prota de Bridgerton es que tira mucho claro pero bueno obviándole a él que es de lo mejor que tiene esa serie esta le da cien mil vueltas pero cien mil que guay que guay pero de luego no lo has escrito muy bien de verdad que sí aprendes ¿y alguna comedia? es que me gusta mucho también es que te estoy diciendo las últimas ¿vale? que estoy que me he pasado toda esta semana también de Apple TV es que me he enganchado yo ahora pero como son de Apple TV de ellos solo pues para mí son muy nuevas es comedia drama eso es muy raro porque es graciosa pero también es dramática eso dramedia y es The Morning Show por si no sabéis protagonistas a mí esa sí me ha gustado Jennifer Aniston y Rissy Witherspoon ¿se dice así? sí Rissy Witherspoon a mí me ha gustado a mí me ha gustado muchísimo la serie esa la verdad o sea estas dos brotas que llevan sin salir juntas desde el capítulo de Friends en el que Rissy es una hermana pequeña claro eso es de hecho Rissy estuvo nominada y no sé si lo ganó a un Emmy y fíjate que sale muy poco por la actuación de Friends ¿sí? ¿en serio? sí es que lo hizo súper bien es que era muy brutal era muy brutal yo creo que es de las veces que más guapa ha salido en su vida como hermana pequeña de Rachel de verdad te lo digo ¿y de qué va esta serie? vale yo siempre digo si eres mujer principalmente por supuesto pero si trabajas en el mundo de la comunicación periodista en televisión hay que verla no me gusta decir que una serie o una peli es feminista porque entonces ya la catalogas y no me gusta porque creo que feminista debería ser todo ¿sabes? si es feminista o no es feminista todo debería ser feminista y ya está porque parece que feminista es cuando ya defiende todo tal no sé qué no no lo considero así pero no quiero meterme yo aquí en otro tema pero hay que verla trata de un programa que se hace en Estados Unidos por la mañana rollo aquí Ana Rosa Quintana como si fuera el programa más famoso de Estados Unidos que ve todo el mundo por la mañana levantarse se levantan desde las siete de la mañana con él y esto sale ya en el primer capítulo es la primera escena por eso tampoco tampoco es spoiler el presentador es acusado de acoso sexual dentro está muy relacionado con bombshell esto a lo mejor Aida sí, sí tal cual tal cual va en la misma onda vamos eso es tiene una parte de comedia porque claro es que empieza con drama pero luego se convierte en comedia y luego ya bomba drama a muerte o sea saco solo que en una temporada termina la primera temporada y dices hace falta la segunda o sea brutalmente no es de esto que termina y dices ¿habrá o no habrá? hace falta y es muy guay tiene parte de comedia es drama pero tiene parte de comedia la relación entre ellas es muy 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 interesante como la llevan está súper bien llevada sí porque ahí hay un rollo de empoderamiento femenino que ayuda pero claro de repente dices coño es que para ayudar así jolines que me destrozas pero luego se ve dentro de la serie tú me has traído aquí para hundirme para sacarme a relucir real de verdad que sí luego se ve también eso toda la manipulación ¿qué pasa? que me da como un poco de rabia porque sí que es verdad que todos los puestos de directivos de tal no sé qué son todo hombres entonces creo es muy difícil explicar en un momento ciertas cosas que pasan porque claro al ser hombres te pierdes un poco en que no sabes si lo están haciendo por suposición o por hombres o por tal entonces ahí hay un poco de jaleo porque mezclan algunas cosas pero bueno pero es guay la comedia que he visto que me he muerto de la risa lo que pasa es que claro ya la vi hace un año y al ver tantas cosas se me va pirando es comedia y es muy loca no sé si la habéis visto se llama Dollface no sé si creo esta creo que es de Amazon Prime sí creo que sí creo que es de Amazon Prime es ¿recordáis una serie que se llamaba no sé si la siguen emitiendo Dos chicas sin blanca sí ah sí es verdad es la misma chica Kat Denny la morena de Two Brokers es la de Dollface bueno de repente en esa serie ah ya sé cuál es es de Julio es de Desconconas o sea es muy rara pero te ríes bueno te digo que una de las de las coprotagonistas es una señora con cabeza de gata maruja gata gata como un gato un gato la cabeza de un gato pero maruja rollo con rullos una gata maruja con cuerpo de persona y cabeza de gata pero qué maravilla eso ¿no? de verdad no 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 o sea es y empieza con que a la chica la deja su novio y entonces ahí aparece la gata la gata maruja de verdad es es rarísima me la vi en una tarde o sea no pude parar y de verdad es o sea hay que verla es muy rara pero te ríes porque es que es como la entiendes no la entiendes no se sabe muy bien pero es muy muy interesante y muy de risa pero vamos esa actriz me gusta un montón la verdad es una genia es una genia a mí me encanta todo lo que hace todo el rato y no puedo bueno es que claro empieza como comedia entonces por qué no pero muy rápido que nos quedan diez minutos de grabación que nos echa esto ocho minutos cincuenta y seis rapidito vale pues no quiero irme yo de aquí sin decirle a la gente gente que tienen que ver it's a scene hay que verla ay ya la tengo esa va a ser la siguiente que yo vea brutal hay que verla empieza como comedia claro ahora que pasa yo la vi claro la vi el día que la estrenaron a las doce de la noche ya estaba yo ahí yo de la siguiente que voy a ver si cuando termine la canción y ahora cuando la estrenaron me tenéis que decir de qué plataforma es chicas HBO HBO vale HBO vale o sea hay que verla cuando eso cuando yo la vi ni sabía de qué iba entonces claro cuando no sabes de qué va una serie por eso me gusta a pillarlas cuando se acaban de estrenar claro para que nadie me diga de qué va entonces claro cuando la empiezas a ver te ríes mucho cuando ya se va desarrollando empiezas a decir Dios Dios porque hay que verla hay que verla en general pues porque porque es muy necesario esto porque yo aprendí cuando fui a un campo de concentración en Berlín aplauduís otra vez que las cosas hay que contarlas una y otra vez para que no se olviden para que no vuelvan a ocurrir esta serie claro esta serie es necesaria porque no se puede hay que aprender lo que ha pasado y no olvidarlo y hay una cosa que porque también hay que verla ahora porque hay muchas similitudes con lo que está pasando con el COVID entonces empieza luego no por supuesto luego ya esto evoluciona en otra cosa y todo el mundo sabe la historia pero el desconocimiento el rechazo la soledad todo eso todo eso es lo que está pasando y ha estado pasando con todo lo del COVID tú de repente te contagias y eres un paria eres un sidoso porque yo recuerdo esa frase de pequeña sidoso era un insulto sí claro entonces es lo que lo que está pasando y es como no chicos vamos a ver por eso se llama pandemia porque tú te contagias hijo no tienes que ser una mala persona o sea no eres una mala persona por contagiarte entonces por eso y entonces por eso creo que es muy buen momento para verla ahora en cualquier momento pero ahora además por eso por todas las los similes que estoy encontrando y no me quería ir yo de aquí sin decir esto hombre ya muy bien reina muy bien eso es y ya está pues ha estado muy bien porque nos has hablado un montón de cosas que nosotros no habíamos visto nos has aportado un montón de conocimiento reina ha estado muy bien muy bien muy bien así que a lo mejor te llamaremos en otras ocasiones por favor otro día puedo venir a hablar de otra cosa porque tengo falta puedo venir a hablar de chicos oye si de esa me salís un hombre cojín pero es que el programa no va de eso cariño si no hablaré de chicos el programa no va de eso bueno podemos hablar de los posibles novios vamos a hacer un especial por San Valentín los posibles novios que te gustaría tener de las series mira es muy buena idea esa es muy bonita esa idea mira la vamos a apuntar está guay muchas gracias muy bien muy bien bueno pues muchas gracias mil gracias oye gracias por hacer esto tan bonito me encanta espérate te podemos encontrar en todas las redes sociales como arroba luceral ¿no? que no hemos dicho esto sí claro arroba luceral chavales seguirla en todas partes o lo ponemos en la cajita en la cajita de información para que tengáis en directo ahora quiero hacerme twitch me parece muy moderno estamos en el yo ya me lo he hecho ayer así que te invitaré a mi twitch venga ya hablamos ay sí por favor que sí venga me mola vamos a hacernos twitch todas bueno niñas mil gracias chao hasta luego adiós bueno chicos pues hasta aquí el programa intenso de hoy yo creo que la edición nos va a salir un poco más largo que de costumbre porque cuando hay invitados interesantes como luceral pues nos enrollamos y ya nos enrollamos de por sí pues imagínate con otro así que bueno como ya sabéis la podéis seguir a ella como luceral en sus redes sociales nosotros somos el mejor hoy tv y ahí date que hace y leire valiente o valiente leire ya sabéis en facebook twitter instagram youtube ibox en todos lados como siempre y ahora en twitch y próximamente en twitch estamos en ello chicos no 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 tenemos ya la cuenta la pueden seguir pero tenemos la cuenta digo que tenemos que poner a ello investigar y grabarnos pero la cuenta está ya la pueden seguir y bueno chicos esperamos que tengáis muy buena semana que hagáis los deberes y os veáis un poquito de las series que hemos anunciado Leire y yo para que así la semana que viene podáis participar en el chat en directo cuando lo estrenemos y bueno chicos le dais a suscribir like y ya sabéis que la campanita no la pedimos creo que somos el único programa que no pedimos que deis a la campana no pedimos que la campana muchas gracias a todos venga un besito chao chau ¡Gracias!